Bailamos, bailamos, sensación fantasma, el terror de las caminas Si señor, esta noche para mi chabaco, el famoso dosado Bueno pues amigos nuestros, en esta noche, avanzamos, continuamos con música Y ahora, ahora, toda la bandona, si señor, vamos a echarles padre mis hijos, suele, suele Y ahora, todos bailamos, si señor, sensación fantasma Bueno pues amigos nuestros, en esta noche, por supuesto seguimos avanzando con la música sabrosa En esta noche quiero saludar a mi compadrito de publicidades, Rojo Cáceres por supuesto El que representa a las copias ferronas en esta noche Vamos a bailar y gozamos de los tomaditos que en esta noche serán presentados, serán proyectados para toda la banda Que ya nos está acompañando en esta noche Vamos a ponerle sabor porque eso se llama, nos dice Algo de lo nuevo, de lo nuevo, grupo de los chumetones Vamos a bailar ingeniero Vamos a ponerle sabor, bien suave, escucha Y ese tema me recuerda cuando niceba con sonido gladiador, por supuesto En esta noche un saludo muy pero muy en especial Para mi carnalito Gerardo La Voz y sonido gladiador en esta noche Vamos a bailar cubia Vamos a ponerle Con el chiquichiquicha Suave Vamos a bailar ingeniero Dice Viene, viene, viene Vamos a bailar Vamos a gozar Rico, rico, rico Sabroso Andele Ahora Venga la cubia Sabrosa Grupo de los chupetones Señor Señor La música de mi combate Rojo 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 Pero que Rojo Casares Venga con sabores Sabores Vamos a bailar Y toda la mandona brincando, jalando, saltando Ahora Ahora Con el sabor Simpones Vamos a bailar que sueles Venga los sabores Venga con sabores 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 Venga esta noche Viene, dice Porque desde lejos venimos Hasta acá llegamos Contigo ya lo recordamos La mejor Organización del momento Esta noche Y todos mis niños Niños, niños, niños 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 sin amor Simpones Vamos a bailar Que sueles Vamos a bailar Porque se sellaba La danza La danza La danza de la chusta Ay, buen Sabores Vamos a bailar Porque se sellaba La danza Sabores 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 Venga con papá Venga con papá Vamos a bailar Sabores 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 Hoy para toda la raza, 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 raza Locotas, vamos a bailar, grupo de los chupedores La música que impacta, sí señor, esa noche Vamos a bailar, que suene, que suene Que suene con sabor, que baile con sabor Todos mis cartales, todos mis cartales Dictando, bailando, saltando, gozando, ahora Sin pobrecer, vamos a bailar, esta noche Tiene que suene, que suene Y échale sabor compadre Dale, dale, sensación madrazo Ahí fue, ahí fue Baila los sabores, sabrosos Vamos a usar esta noche, para todas mis chicas Sentación, las brincetas, el sabor Vamos a bailar y gozar Suave, suave, suave Vamos a bailar, le dice Que suene, que suene Tenga con sabor esa noche Viene, 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 viene Sale, sale Y que suene la guitarrita, con los chupedores Vamos a lo que suene, que suene, que suene Tenezoqui, Banzanita, Ligalachi, Ale, Del, Des, Amor, Amor Vamos a bailar por Cacolista, Cacolista, Alvaro Sua Estroche Sensación Fantasma